El agua da vida, da fortaleza al sector ganadero, al sector agrícola. Nos activa, ¿verdad?, para seguir trabajando. La confianza que nos ha devuelto este gobierno es maravillosa. Esto va a cambiar nuestras vidas. El miércoles 19 de agosto, el vicepresidente Jorge Glass maniobró un tractor de oruga para completar el hito más importante de la construcción del proyecto Trasvase-Daule-Vinces. Con la pala mecánica cerró el antiguo cauce y cambió definitivamente la dirección del río Daule para que las aguas abastezcan a la megaconstrucción ecuatoriana. Más de 172.000 habitantes de Guayas y los ríos se beneficiarán con la dotación controlada de agua para riego del Trasvase-Daule-Vinces en cerca de 170.000 hectáreas. Más agua, tenemos más agua. Ya no hablamos de pozo profundo, sino de aquí del río. Taule-Vin aumentará la producción agrícola, ganadera, potenciará los sectores productivo y comercial. Totalmente seco, no había de dónde tomar agua, nada. Ahora con esta obra monumental que está haciendo el gobierno, todo el verano vamos a tener agua. La van a graduar con las compuertas hidráulicas y la aflojan. Es algo increíble. La economía va a subir el 100% porque ya se van a regar los pastos, el maíz, el arroz, especialmente el banano. Con este hito, el Trasvase tiene un avance del 90% y estará en funcionamiento en noviembre. Daule tiene una inversión de 275 millones de dólares, ha generado 2.800 plazas de trabajo y beneficiará 11 cantones de Guayas y los ríos. El nuevo cauce del río Daule va a permitir que canales que normalmente se llenan de agua solo en invierno tengan agua todo el año por casi 300 kilómetros de ramales secundarios. Veo el rostro de esperanza de nuestros agricultores que esperaron tantas décadas hasta que llegue un gobierno que enfrente los desafíos de la productividad a meterle más yeque y a trabajar con más fuerza. Y para eso, este proyecto, el día de hoy, hemos tenido un hito muy importante. Quiero pedir un aplauso para los trabajadores. Ingenieros, topógrafos, choferes, mecánicos, de todo, desde el más humilde hasta el más grande. Me siento muy orgulloso de pertenecer a mi Ecuador. Agua todo el año para el campo. Si hay agua, hay agricultura. Si los agricultores tenemos el agua, la producción va a ser excelente, entonces hay fuentes de riqueza. Hay trabajo, que es lo que llamamos buen vivir. Nuestra gente, de vez de irse, va a regresar al campo. Va a buscar mejor vida, mejor trabajo, porque en realidad va a haber trabajo con este proyecto. Hace 40 años era un sueño, ahorita es una realidad. Creemos en este gobierno. Un hito más cumplido de la Revolución Ciudadana, que permitirá regar con agua los campos de nuestro fértil y verde país.